Totalmente contenta, satisfecha porque ha dado que hablar, digamos, estas páginas y eso es lo importante, digamos, que tengan una repercusión, que lleguen a la gente y si alguien más las mira, a través de esto, mejor aún, ¿no? ¿Qué cuenta un poco Historias de Superación? Bueno, en el caso de Historias de Superación tiene más o menos 5 años y lo que plantea son historias de resiliencia, básicamente, por un lado con una línea vinculada a visibilizar un poco el tema de las historias de las personas en primera persona con respecto a transitar en forma resiliente enfermedades, ya sean propias o de sus hijos o pérdidas y también vinculadas a historias de vida de esa residencia, de cuestiones muy complejas que vayan superando y que vayan yendo hacia adelante. Muchas de ellas siendo líderes, acompañando y ayudando a otras familias, orientando incluso a familiares para poder llegar por ahí a diagnóstico, para llegar a alguna solución o algún tipo de ayuda. Y bueno, es un honor estar aquí representando al diario y bueno, a través de las páginas contar un poquito de lo que se trata esto de la discapacidad y visibilizarla y bueno, también el tema de contar las historias y de, más que nada, darle un mensaje de luz a las personas que están transitando por esto y motivar, más que nada. ¿Cómo nacen estas historias? Es, hace 5 años atrás, hacemos como un movimiento, si se quiere, de donde salen las secciones fijas, que son diferentes páginas y bueno, una de ellas es Jujeños por la Inclusión, en donde se visibiliza, se manifiesta historias de personas que tienen alguna discapacidad y bueno, sirven de faro para iluminar, si se quiere, las conciencias, ¿no? Y para que en la sociedad se pueda notar y, más que nada, dar un mensaje de esperanza. Y este es un mínimo, como ellos bien decían, los mismos concejales, ¿no decían? Es un mínimo, ¿no? Para la actividad periodística, un mínimo reconocimiento para lo que nosotros hacemos el día a día, el esfuerzo cotidiano y también la satisfacción que nos trae muchas veces el ida y vuelta, ¿no? A través de las páginas justamente de ustedes, de la página web, es que nosotros podemos recibir la respuesta de la gente, que muchas de ellas siguen estas historias, muchas se sienten reflejadas o se sienten impulsadas inclusive por historias similares, muchas veces visibiliza enfermedades o cuestiones en las que otras personas están desorientadas y, bueno, les permite llegar a buen puerto, ¿no? Hay que destacar el trabajo que hacen particularmente en el diario, dando a conocer historias de vida, historias de superación, con dos segmentos en particular, Jujeños por la Inclusión e Historias de Superación. Hemos reconocido el trabajo, por supuesto, que vienen realizando ya hace mucho tiempo. Recién decía que es un ejemplo para los vecinos que diariamente leen el diario. También destacamos lo que es el trabajo de todo, la prensa escrita al momento de producir un diario para cada día. Eso es fundamental y, por supuesto, lleno de contenido, como en este caso, que son historias de vida. Así que simplemente agradecer, agradecer al diario, agradecer, por supuesto, a Liliana, a Lorena, que hacen posible estos segmentos y lo mejor para que sigan trabajando con el mismo ahínco y que sigan generando y dando a conocer estas historias que tenemos en nuestra ciudad que son realmente importantes para todos.